qué es lo que mi gente cómo están este es un vídeo corto solamente para decirle que por desgracia no voy a poder hacer el directo hoy el internet no me lo permite yo les estaré avisando cuando yo puedo hacer o qué día podría hacer un directo porque por el momento no podré le pido disculpas a todos los que están esperando un directo hoy porque si quería hacerlo también pero el internet no me ayuda hoy así que chicos mis disculpas y les estaré avisando así en un vídeo así como informativo nada era para eso así que chicos sorry hasta la próxima